Un fan compartió que mientras estaba en un restaurante en Corea del Sur, vio a Mingyu y Chunhan de Seventeen, junto a Cha Eunwoo de Astro y Hyunwon de Monsta X. Sin embargo, aunque las fotos de encuentros con idols en horario privado no suelen causar ninguna preocupación, los internautas expresaron su enojo al compartirse este video. Ya que se puede ver cómo Mingyu sonríe a lo largo del video, pero su expresión cambió de inmediato cuando vio que estaba siendo grabado, para muchos siendo obvio que estaba sintiéndose incómodo. Fans expresaron su desaprobación comentando, Su sonrisa se fue de inmediato tan pronto como vio que estaba siendo grabado. Recordatorio de no subir videos así porque se invade la privacidad del artista y esto no se debe normalizar. En particular los fans han compartido cuán abierto es Mingyu para darnos momentos con sus amigos, si así lo desea, ya que muchos creen que la expresión del idol debería de haber sido una señal para no compartir ningún video.